Tener los ojos abiertos es señal de estar despierto, de mirar adelante, de creer en tu equipo, de trabajar para el bienestar, de cumplir objetivos, de ofrecer tecnología, de vivir por la salud visual. Sí, tener los ojos abiertos define al líder, al que se esfuerza, al que no te falla, al que crea, al experto, al optimista, al que mira, al que observa, al que distingue, al que con una mirada lo dice todo. Por ello, solo si los tienes abiertos podrás ver claro el futuro. Olla En Olla siempre tenemos los ojos abiertos para velar por ti.